La gente de cultura sabe que este truco se hizo famoso por el bicho, y hasta la fecha se le conoce como el corte de CR7. Es correcto. Pero curiosamente Pelé ya lo había hecho desde hace mucho tiempo. ¿Qué? Es un excelente recurso cuando el defensa nos está presionando en carrera. Nosotros solo tenemos que impulsarnos con el pie, dar un saltito, y al momento de caer darle un golpe en la otra dirección. Así para perfilarse rápido.